¡Suscríbete! 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 ese foco se quedó con la barra de esperanza casi llena y pena por los que llegan y se van, por los que quieren estar y no están a mi vela, por ahora la forma de sentir es esta, es complicado dejar a un lado lo que nos afecta. Ahora sí. Ahora no pasa el tiempo, 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 no pasa el tiempo. Demasiado por dos las me pisa, inevitable como el roto, mi camisa de lunares, sin andares con doce, tomando fiscas, no me avergüenzo, tuve que aprender de prisa, emociones inestables, cada atraso de mi firma, la música y yo, oscura y química, la vida es bella, pero quién sabe vivirla, si la verdad y la mentira no sabemos distinguirla. Entre el viento y la muerte, pura adrenalina, desamor, lágrimas y heridas, llevo la marca de pastor en la familia, con dos errores, la calle es una biblia, mis pulmones pertenecen a la industria, escotina y alquitrán, la receta de esta furia, es la tertulia de un poeta mal parido, hablo con el corazón, castigo es linda. No, 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 no No, 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 no.